Bueno, vamos a adivinar qué hay detrás de la letra. Hay unas manos, hay un escritor, hay un cantante, hay un músico. ¿Qué tal? Don Manuel, ¿cómo está usted? Y un bailarín. Y un bailarín también. Hay un bailarín, sobre todo, hay un bailarín que de vez en cuando canta. Bueno, pues... Estás sabiendo del baile, ¿no? Sí, hombre, toda la vida. Yo en Travolta, yo en Travolta y tú, primos, hermanos. Tú bailaste mucho conmigo. Mucho, mucho. Bueno, ya llevamos un tiempo en la calle con el libro. ¿Qué tal va la cosa? Cuéntame. Pues bien. ¿Quedan libros para las navidades? Sí, 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 quedan libros, no sé. Quedan imprentas, ¿no? Si se acaban, se hacen más, efectivamente. Pues el libro ha salido en una época delicada, la verdad. Oye, ¿y esto? También el... Este de la... El separador que tengo en mi libro. Sí, 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 sí. Este es Don Manuel, madre mía, qué épocas. De la época nuestra de allí. Sí, sí, además es verdad. Quedan libros, sí, pero quedan... Bueno... Pero queden o no queden, da igual, porque al final de lo que se trata es de quedar satisfecho el que lo hace en primer lugar para que luego pueda dejar satisfecho a todo el mundo, ¿no? Y yo estoy muy contento, ha ido muy bien. Reconozco que ha salido en una época bastante complicada. Bueno, más complicada era cuando iba a salir en marzo. Imagínate cómo se empezó a complicar todo. Bueno, no sé si más complicada. De nuevo, ahora la cosa está delicada. Ahora está parada. Sí, está paradísima. Y salió en junio. Pero bueno, contento, muy satisfecho y como te digo, muy orgulloso de este libro, claro. Oye, ¿qué es lo mejor que te han dicho del libro? Lo mejor. Yo creo que lo mejor que puede decir la gente es que le gusta y que le entretiene, ¿no? Porque se trata de eso, de que lo leas y te entretenga y que no sea ningún tostón, de que te aporte algo, aunque solo sea buenos ratos de distracción, ¿no? Y al final, sobre todo si has seguido un poco nuestra música y si te han gustado nuestras canciones, te sorprenderá en muchos casos saber lo que hay detrás de esas canciones y detrás de esas historias, ¿no? Porque todo lo que hay en este libro son historias reales de canciones que hemos cantado a lo largo de estos 20 años. Oye, cuando has dicho el libro has ido a lo loco, ¿eh? Ni un santo, todo leña. Sí, sí hay algún santo. Pero hay poquitos, poca cosa. Para toda la historia que tiene Manuel Quijano, no tenía. Para no distraer, para no distraer. Para no distraer. Para centrar la atención. No, si es verdad que hay alguna foto chula aquí de, pues mira, de épocas muy concretas. Esta, por ejemplo, de cuando fuimos la primera vez a los Grammy, ahí estamos con un actor. Con Angelito. Con Angelito, con nuestro Angelito querido y con Christopher Lambert, del actor, y hay algunas otras por aquí. Yo creo que al comienzo de cada capítulo hay una fotografía con un poco resumen de lo que es el libro, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, por ahí hay... Y tú te atreverías, te voy a proponer un pequeño reto. ¿Tú te atreverías a abrir por cualquier sitio y leerme un trocito del libro? Porque te voy a decir una cosa, a la gente le gusta mucho tu voz. Ah, sí. Y tus speechs. Entonces, caray, si no lo has escrito, ¿podrás leerme un trocito? Es que no, ¿qué podemos leer? No, lo que quieras. Tú, pon el dedo, pum, y léeme una frase, venga. Pues no lo sé. ¿Qué tú quieras? Dice que quizás influían las ganas que teníamos de conocer una de las partes más representativas del estado de California. Llegar a Los Ángeles es encontrarte con un sinfín de imágenes, nombres o lugares que forman parte de tu subconsciente desde que tienes uso de razón. Pasa lo mismo que con Nueva York, Miami o Las Vegas. Son ciudades que te producen la sensación de que ya las conoces por tantas veces como las has visto en televisión. Ahí está. Ahí queda eso. Ahí queda eso. La voz de Manuel Quijano. Oye, ¿tú te atreverías a hacer un audiolibro con este libro? Hacer un audiolibro supondría tener que leerlo entero otra vez. Claro, claro, claro. Por eso te pregunto. Es que lo he leído muchas veces, macho. Lo he leído, releído, pero bueno, si tuviera que hacerlo lo haría, claro, encantado. Sí, yo creo que sería una buena idea, ¿eh? Sería una cosa chula, ¿verdad? Con canciones y cantando un poquito. Y bailando. Bueno, lo bailando. Lo bailando en el libro no se ve. El taponeo. Bueno. Oye, te voy a hacer... Te voy a hacer un pequeño regalo. No te lo voy a regalar, pero te lo voy a enseñar. Mira, tengo aquí un sobre. Tengo aquí un sobre que tiene mucho que ver con este libro. Quiero que lo abras y que lo enseñes. Mira, es un sobre de Radio León. Es un sobre de Radio León. Está tal cual, tal cual se metió en el sobre, ¿eh? ¡Anda! ¡Ostras, mira! Caro, el concierto del emperador, ¿no? Año 1997. 47, ¿eh? Esta fue la invitación que dábamos. El comienzo, amigos. Te has quedado con una cara flipando. Claro, esto fue lo que dábamos a la gente. Mira aquí los colaboradores que nos ayudaron en su momento. Toda esta gente que puso su granito o su granazo de arena para que pudiéramos hacer el concierto. Toda esta gente, ¿es verdad, macho? ¡Qué tiempos! Claro, es que de esto ha pasado casi 23 años. Y esto, pues, es que es la maqueta que mandamos, claro. ¡La maqueta, amigo! ¡Qué fuerte, macho! ¡Qué fuerte! Una maqueta de café guijano. ¡Qué fuerte! Y esto, me imagino, es el cartel. ¿Qué será, será? ¡Tenon fotos! A ver, a ver. Revuelve, revuelve por ahí. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que lo cuento en uno de los capítulos. ¡Anda, mira! Los recortes de prensa que se incluían en el dossier. ¡Anda! ¡Qué fuerte! Esto no lo habías vuelto a ver, seguro, ¿eh? Esto no lo había vuelto a ver nunca, tío. Es que es más, nosotros que tenemos muchos recortes, y mi padre que guarda muchos recortes, yo creo que esto ni los había visto en la vida, macho. Le haré entrega de una copia, no hay problema. ¡Qué pasada! Claro, mira, es que estas son las fotos que enviamos, ¿no? Sí, sí, sí. En la maqueta que mandábamos... Que enviasteis otras copias, porque estas se quedaron en mi poder. Bueno, estas sí. Que yo lo tenía por ahí y lo he descubierto hace poco, ¿eh? ¡Qué pasada! Esto estaba en el sobre, y según abrí el sobre me quedé totalmente flaseado. Mira las fotos. Bueno, 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 bueno. Las fotos del concierto. ¡Qué fuerte, macho! Pero estas son las fotos porque dijimos, vamos a hacer un paquete interesante para que cuando llegue a las compañías de discos le resulte interesante. No llaman al timbre, suscribe en alguien. ¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno! ¡Qué recuerdos! El emperador, ¿eh? Que hoy en día lo dan por frenecido y fallecido. Es que bonito. Y cómo estaba, petado, ¿eh? ¡Qué bonito tener esto! Y lo último, abre, 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 abre eso que está doblado. A ver qué es. Esto, pues, lo que te digo, supongo que es el carcel, ¿no? Sí, sí, acertaste ese pleno, sí. Vamos a abrirlo, venga. Y así despedimos esta charleta con este buen recuerdo, ¿eh? ¡Anda, hombre! ¡Ey, café Quijano en concierto a Teatro Emperador! Mira. 27 de febrero. Y mira qué buena cosa hicisteis, ponerle el año. Que normalmente no se pone el año en nada. No se pone el año. Y al final no te acuerdas nunca de las cosas cuando las haces. Tú que sepas que yo no tengo este cartel, ¿eh? ¿No? No, no. ¿Cómo no vas a tener este cartel, hombre? Este cartel no lo tengo. Bueno, bueno, habrá que hacerte con él. Habrá que hacer una copia. Habrá que hacerte con él. Bueno, pues un montón de recuerdos, Manuel. Espero que te haya gustado. Pues claro que me ha gustado. ¿Cómo no me va a gustar, Mure? Y esto es... Uy, cómo te veo emocionado, pero bueno. No, sobre todo porque es que tú fuiste... Algo de culpable tengo, pero mira. Muy culpable en todo esto. Ha pasado algunos años y hay una historia que contar y eso es muy bueno, ¿eh? Y el paquetico este que mandamos, que mandaste a las compañías. Es verdad, con todos estos aditamentos. Fíjate, esto es un poco la consecuencia de todo esto. La consecuencia de esto. 20 años después. De aquellos... ¿Eh? 23 años después. Barros, llegaron estos lodos. Qué fuerte. La historia de Café Quijano. Manuel Quijano y su libro detrás de la letra. Gracias, amigo. Una vez más y buena suerte con todo ese proyecto nuevo que anda por aquí, por estas pantallas y que no vamos a enseñar nada. Ala. Para que la gente se vaya haciendo la idea de que pronto habrá nuevo trabajo de Café Quijano. Ala. Adiós, manolo. Chao. Chao, 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 chao.